¿Qué talla es esto? ¿Talla única? ¿Talla única? Uy, esto parece muy pequeño, ¿eh? ¡Perdóname! Bienvenidos a mi casa. ¿Cómo estáis? Yo estoy bien. Hoy estamos con... André. ¡Yay! ¿Quién eres tú? Soy tu marido. ¡Yunae! ¿Por qué está tu marido hoy en el canal? Muy sencillo, porque hoy vamos a hacer el vídeo de Mi marido elige mi ropa. Me has comprado un montón de ropa de otoño-invierno. Sí. ¿Cómo te sientes? Muy orgulloso, pero asustado. ¿Crees que me va a gustar? Sí. Hoy veremos las tendencias otoño-invierno según el marido. Este vídeo es una colaboración con YesStyle, que nos ha mandado la ropa. Si os gusta cualquiera de las hermosas prendas que ha escogido el marido, las tenéis en la descripción. Y podéis usar el código YUNAE, ¡gracias! Para tener descuento en vuestras compras. Por cierto, si queréis saber cómo combino estas prendas, podéis seguirme en Instagram. En Instagram seguramente saldré con estas prendas, se me van bien. Espero que el marido haya escogido tallas que me vayan bien. Espero que sí. ¿Estáis listos? Tómate un té y siéntate a ver la pasarela. Vamos a empezar. ¿Cuál es el primer conjunto? Enséñame aquí. ¿Qué tienes? Oh, guau. Es muy rosa, marido. Es muy rosa. Cuando pienso en otoño e invierno, pienso en amarillo, no sé, rojo, marrón, pero no, no, marido es rosa. Hay rojo también. Muy bien. A ver, es bonita la tela. Cuando empezamos a casar, te pones cosas con las hermosas. Ok. Me hizo pensar que te parecería bien en ti también. Ok. Vale, muy bien. Me parece hermoso. Por eso no sabías, marido es estadounidense. Entonces, él intenta hablar en español, pero a hacerle cuesta, entonces le perdonamos. ¡Perdóname! A ver, ¿cómo queda esto? Creo que te pareces genial. ¿En serio? ¿Te gustas? Te gustas como un desierto. No. No. A ver, ¿qué os parece? ¿Os gusta el vestido? ¿Os queda bien? A mí me gusta. ¿A mí te gusta? Sí. ¿Qué tal? Ok, sí, es un poco rojo aquí. Pero, no sé, es bonito, ¿no? Me gustan los colores. ¿Qué nota le das, marido? De como tú pensabas que iba a quedar o como queda. Pensaba que sería un 10, pero es más de un 8.5. El marido normalmente es hater, pero marido puntuándome a mí con ropa suele tirar a lo alto porque yo soy su cosa favorita. It's true. Siguiente. ¿Una camiseta? Sí. ¿Tiene un agujero? Aquí. Es fresquito. ¡Me parto contigo! ¿Va con algo? Porque tienes que hacer outfits, te recuerdo. Vale, vale. Oh, guau, qué rosa. Rosa también. Son unos pantalones rosa y una camiseta blanca. Sí. A ver, es una muy buena idea. Sí. Es muy buena idea, lo veo. ¿Qué pone aquí? Pone algo en inglés. Fun off. ¿Qué significa esto, marido? No te diviertas. No sé, es como, stop the fun. Pero yo no quiero parar la diversión, ¿eh? Lo único que no sé es si me irá bien de largo. Esperemos que sí. Cruzamos dedos, marido. ¿Están longos? Sí. A mí me gusta. ¿Está bien? Sí, está bien. Es solo como un adorno. Marido estilista profesional. El primer vestido ha sido un poco plof. Pero esto está muy chulo. A ver, era bonito, pero no me quedaba 100% bien, ¿no? Claro, pero no era plof. No. No, you were very pretty before. And you're very cool now. Ah, ahora soy cool. Es que soy como cantante de K-pop. Voy a hacer mi banda de K-pop. ¿Cómo le llamarían su banda de K-pop? ¡Es súper guay! Voy a unirme a las Blackpink. No, no, Whitepink. Whitepink. Oh, 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 wow, wow. ¿Qué tal? ¿Qué nota le das al conjunto este de cantante de K-pop? Pfff, tiene que ser un 10. ¡Un 10! ¡Festima de dos 10 es hoy, nenes! Me da un 10. Bueno, el primer 10 del marido hoy, seguramente no el último. ¿Qué puedo decir? No sé si va a ser mi favorito, pero me gusta el estilo. Es un estilo diferente de lo que usualmente te gusta. Me gusta mucho que has hecho un estilo diferente, ¿no? Y mira, es que el corte es guay porque es un poco así y te enseña un poco de chicha. Está de moda enseñar la chicha de aquí. No, no. ¿Cómo que no sabías, marido? ¿Tú sabes todos los trens? Ah, sí. Siguiente. ¿Qué más, marido? ¡Guau, qué blanco! Sí, es un vestido un poco corto. Ok, a ver, este corte así ha estado muy de moda. Y tiene manguitas. Sí. ¡Gracias! Y te gustan manguitas. Sí, me gustan mucho las manguitas. El corte es como rectangular. Es muy bonito, pero tal vez no es muy de otoño, ¿no, marido? El blanco siempre está en la temporada, ¿no? Yo soy un poco desastre, espero no mancharlo. ¿Qué talla es esto? ¿Talla única? ¿Talla única? A ver, marido, ¿estás listo? Sí. Estoy viniendo, mira. ¡Guau! Esto creo que es el tipo que te gusta. Sí. Oh, guau, esto me queda muy bien al cuerpo, ¿eh? Sí. Perfecto, perfecto. ¿Y te gusta? Sí. Uy, tiene un poco de esto que es corte, ¿eh? Sí. Ok, ¿qué tal? Ah, sí, eres tan hermoso. Él tiene aquí un lazo, no sé cómo atarlo. Oh, I'll figure out how, I don't know. Oh, ¿te gusta mucho este? Es un poco muy diferente a lo que suelo llevar, es un poco muy sexy esto. ¿Os gustan los unos también? No me he dado cuenta de que yo no tenía micrófono. Sorry, I'm listening, but I'm distracted. El técnico de sonido ha fallado con el vestido. O sea, el vestido se ha cargado, tus habilidades, marido. Sí. ¿Qué tal edad al vestido blanco? Diez, claramente. Diez. ¿En qué ocasión puedo ponerme este vestido, marido? Cualquier. Wow, es muy exagerado esto. Madre mía. Ay, me lo voy a quitar, ¿eh? Sí, te voy a cambiar, me voy a ponerme la otra ropa. Ok. Venga, vamos. A ver, ¿qué más tienes ahí? Oh, qué color más bonito. Rojo. Este es mi color. Con mangas largas. La fabrica parece muy buena. Y parece que te mantendrarte un poco caliente. Y ser caliente es muy importante. ¿Sabes por qué digo eso? Yo soy muy quejica cuando tengo frío. Sí, 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 sí. Le molesta mucho porque tengo frío, tengo frío. Tengo cosas muy parecidas de este color. Tiene el cuello alto, tiene como un poco de dibujo aquí. Oye, esto es muy bonito. Esta es la única también. Uy, esto parece muy pequeño, ¿eh? A ver si quepo. Genial. Es long enough. Wow. Pensaba que tenía cuello alto, pero no, es cuello de barco. Oh, wow. Es bonito. El marido ha pedido ropa muy femenina. Así me gusta. Es calentito y las mangas me van perfectas. Siempre tengo problemas encontrando mangas, pero justo hoy el marido me compra la ropa y todo me va bien de manga. Marido 1 y una de 0,3. Mira qué chula que es la forma esta que tiene aquí. Tiene como un dibujo aquí, mira. ¿Qué nota le das a este vestido rojo? Un 9. Un 9, muy bien. ¿Cuál es la pega que le pones? No tiene algo especial. ¿Sabes qué? Tengo que decir, a veces cuando te coges un vestido que solo tiene un color, hace que tu belleza resalte más porque la gente se fija más en ti y no en el vestido. Pensaba que iba a irme pequeño, pero se estira un montón esto, ¿eh, Tetes? O sea, es genial. Esta es la única, pero se estira mucho. Mira, es que se estira un montón. Si tenéis pechos gigantes, yo creo que os caben aquí, ¿eh? Os cabe, os cabe. Yo creo que... Te cabe, te cabe. La pechonaida te cabe. Siguiente. Oh, ¿qué es esto, marido? Leggings. ¿No has comprado unos leggings? Sí, con un gatito. Ok, me parece bien. Oh, marido. Oh, esto está muy bien. Mira, mira, tiene como un borreguito por dentro. Pero esto es un poco corto, ¿no? ¿Esto se estirará? ¿Esto me cubre toda la pierna? ¿Qué talla es? No sé. No, es... XXL. Ah, porque es para personas de 1,75 metros. Me lo ponen aquí. Es para mí. Marido lo ha elegido bien, ¿eh? Marido se está esforzando mucho. Vamos a ver. ¿Esto va con algo? ¿Es un conjunto? Oh, un suéter. Con leggings. Oh, qué bonito. ¿Por qué has elegido un dinosaurio? Qué grande, ¿no? Esto es verdad. Sí, a veces me llamo dinosaurio porque es muy grande. Es que Marido es muy alto y grandote. Entonces, tú eres el pequeño abogado, creo. Este es marido y esta soy yo. Vamos a probar, a ver. Ok, marido. Esto es el conjunto. Esto, these are too short. Lo siento. Y esto es muy grande, pero... Oh, es bonito. Creo que está bien. Me gusta mucho este suéter. ¿La capucha tiene también? A mí me gusta. Lo siento, it's not long enough. A ver, era difícil porque yo tengo las piernas muy largas. Tú eres tan hermoso. Tienes este muy hermoso femenino face con este muy grande, sobrecidado... Veo por qué las personas gustan esto. Esto es muy hermoso. ¿Te gustan? Es hermoso que lo imaginé. El suéter es precioso, mirad, mirad. Somos marido y yo. Tiene una pegatina aquí con el precios, lo tenemos que quitar. Es genial, este suéter me encanta. Me lo voy a poner un montón, me lo vais a ver en los vídeos, pero me encanta. Es muy calentito. Sí, 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 es que es muy calentito. Es tan hermoso, es realmente es. Es ideal. Muy bien. ¿Qué nota le das a este outfit? La pequeña cabeza y esta enorme cosa. Le encanta, marido. En cuanto a lo que estoy preocupada, el suéter es un 10. Los lujos... No, me ha quedado mal. Me lo puedo poner así. Tu conjunto es una buena idea, marido. Es que yo soy muy alta. Lo puedo intentar usar con caletines. Con caletines altos. No puedo poner los caletines o algo. O sea, lo que importa, te has esforzado mucho. ¿Qué más? ¿Un suéter de fresitas? ¡Oh, qué bonito! Las mangas, no sé yo, se me van a llegar. Me gusta mucho este suéter. ¿Este suéter con qué va? Con esto. ¿Con patones cortos? Sí. Está muy bien este outfit. Con unas medias, no algo de bajo. Marido, tienes un gran sentido de la estética. Gracias. Ok, vamos a intentar esto. Es genial, ¿no? Muy bonito. Sí, sí. Y las mangas me van bien. Oh, Dios mío. Marido, todas están bien. Oh, no es malo. Todas las mangas, ¿eh? Me están yendo bien. Mira, mira. Los pantalones son perfectos. Mirad. Son súper kawaii estos pantalones. Con unas medias debajo. Con caletines altos. Te hace un outfit precioso. Ah, tú eres muy lleno, ¿verdad? Sí, sí, está bien. Para el otoño está bien, ¿por qué no? ¿Qué nota le das a este outfit que tú has creado? Ok, I mean, I like the others a little bit more, but yeah, I mean, I think this works. It's good. Nine. ¡Qué bien lo estás haciendo! ¿Te mereces un premio? Un aplauso para el marido. OMG, ¿vosotros podéis vestir a vuestras esposas o esposos así? Ok, ¿y algo más? ¿Qué más? ¿Has pillado algo más, marido? Oh, wow. Esta camiseta. ¿Eso con qué va? Está mirando a ver con qué se supone que iba el todo. Ayudadme. También puedes hacerlo con esto, ¿verdad? ¿No? No sé yo si esto va a quedar bien junto. A ver, vamos a ver. Vamos a poner. Yo lo intento. Yo lo intento. Oh, oh, nice. ¿Te gusta? Sí. Pero nunca lo llevas. No lo llevaría junto. Prefiero ponerme esta camiseta con unos pantalones de corte alto, pero no con esto. O sea, los colores funcionan. Con los jardines altos. Parezco un personaje de anime, yo creo. Sí. Voy a remangarme las mangas porque hace mucho calor, pero tengo que decir que las mangas me llegan perfectas. Sí. O sea, todo lo que ha pedido el marido, todo va bien de las mangas. Sí. Eres un hacha. Me estuvo el marido con el metro midiendo mi cuerpo para no liar la parda. ¿Te acuerdas, marido? Sí. O sea, marido ha estado ahí midiendo todo mi cuerpo. ¿De cuánto te mide las piernas? ¿Cómo te mide los brazos? Sobre todo los brazos. Porque es que él sabía... Oh, el cinturón es bonito. No, voy a probar. ¿El cinturón me va? Sí, sí. Hola, me va todo, ¿eh, marido? Eres macho. Muy bien. Te lo crees, ¿eh? ¿Qué nota le das al conjunto de los pantalones cortos con esta camiseta? A mí me gusta. Se merece un 10 también. ¿Cuál ha sido tu favorito de todos? Ahora que ya llevo el último. El conjunto con pantalones rosas. Porque es muy especial, es muy diferente. ¿Qué conjunto os ha gustado más de todos los que ha hecho el marido? Decídmelo en el comentario. Marido, se ha esforzado mucho y estoy muy agradecida. Gracias por lo que has hecho y por dedicarme tu tiempo. Cuando lleve la ropa, me acordaré de ti. Eso es todo lo que quiero. Y tú te haces hermosa. Y tú te haces confortable. Gracias. Y ya está. Eso es todo por hoy. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!